Dijeron que antiguamente se fue la verdad al cielo, tal la pusieron los hombres que desde entonces no ha vuelto. Verdad y filosofía peregrinan como ciegos, el uno se lleva al otro llorando van y gimiendo. Son versos, son rimas de Lope de Vega, el inmenso Lope de Vega llamado El Fénix de los Ingenios. Autor, según se dice, de cerca de mil quinientas comedias. A mis soledades voy, de mis soledades vengo, porque para andar conmigo me bastan mis pensamientos. Tienes razón Lope, para andar conmigo me bastan mis pensamientos, pero para andar no conmigo sino con mis amigos, para andar con los demás, incluso para andar con mis enemigos, necesito de la palabra hablada, de la palabra dicha, de la dichosa palabra. Bienvenidos. Nos acercamos al día más largo del año, al solsticio de verano, fecha cósmica para todos los pueblos, no sólo de la antigüedad sino del presente. Recuerden ustedes que los santos Juanes, cosa que es muy interesante, los santos Juanes se veneran San Juan Bautista el próximo sábado, que es el viernes, es la entrada, la famosa noche de San Juan y de las hogueras en Europa y se celebra a San Juan Bautista, el que inicia la vida de Jesús. Y muy cerca del solsticio de invierno se celebra a San Juan Evangelista, el otro Juan, que los cristianos primitivos los asociaron al dios Jano, este dios que tiene dos caras y que habla del principio y del final. Resulta sumamente interesante que la celebración de estos dos Janos, de estos dos Juanes, que los dos se llamaban igual, uno abre la vida de Jesús y el otro es el Juan del Apocalipsis, el que cierra la historia de la humanidad y el regreso de Jesús. Simbolismos, simbolismos de las culturas y de las religiones que se traslapan. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues se dice que el español es el idioma de la ñ, no sé por qué, pero oigan esto de Fernando del Paso, a quien luego volveré. Son sus poemas sobre letras. Quiere esconderse la ñ entre los pliegues de un paño, mas la descubre en un año quien en buscarla se empeñe. La ñ no tiene dueños, pero si te da la gana, la tendrás cada mañana recién bañada en tus sueños. Bienvenidos. Todavía no se duerman, todavía queda una hora de programa, por favor quédense con nosotros porque yo quiero empezar con Juan Villoro, que siempre es una muy buena manera de tener en este programa las palabras de Juan Villoro y con un fragmento de su conferencia sobre la lluvia, que es un libro chiquito que tiene publicado en Almadilla, pero que es una delicia. Dice así. Dante habla de la función de la fantasía. Incluso en los peores momentos y en las más duras mazmorras, un impulso nos permite escapar mentalmente, ascender, subir más allá de las rocas y los muros que nos encierran y llegar al cielo para extraerle algo. ¿Qué obtenemos gracias a la alta fantasía? ¡Lluvia! El ser libre modifica al cielo, extasiado, el que imagina se eleva. En consecuencia, según Dante, llueve en la alta fantasía, la zona donde el poeta cambia el clima. La literatura es un lugar en el que llueve. Lluvia es lo que anhelamos en estos días en la mayoría del territorio mexicano, pero la literatura siempre está aquí para refrescarnos. Bienvenidos. Pues a veces se dice ya llovió, pero pues hace mucho que ya llovió, ojalá vuelva a llover muy pronto. Desde temprano pusimos... Felicidades por sus entradas, chicos, muy bonitas todas. Desde temprano pusimos una pregunta en redes que es prácticamente un sondeo. Poesía, cuento, novela, teatro, ensayo. En tu opinión, ¿cuál es el género más importante de la literatura? De lo que se hace con letras. Bien, vamos a ver cómo van las votaciones dentro de unos minutos. Por ahora, vámonos rápidamente con la primera pregunta de hoy que nos hizo llegar doña Norma Gutiérrez. ¿Podrían, por favor, fíjense qué bonito cuando te piden las cosas, por favor. ¿Podrían, por favor, hablar sobre silogismos? ¡Wow! ¡Wow! Sí, Norma, con mucho gusto. No es molestia. Venimos muy cordiales. Sí, sí, sí. Si me permiten, compañeros, voy a comenzar. Por favor, por favor, adelante, adelante. Silogismo viene de una falsa etimología que se me acaba de ocurrir que quiere decir sí, logismo. Quiere decir que sí hay que buscar cosas con lógica. Silogismo es una forma de argumentación. Entonces, existiría el neologismo, según eso. Claro, sí. Y el neologismo, que es cuando... No se sabe el neologismo. Esa es luego la pregunta. Ahorita me voy a centrar en este tema. Sí, que Norma te lo va a agradecer. Es una forma de argumentación que tiene que ver con el orden y con los significados de las palabras. ¡Wow! Eso tiene que ser clarito. Y en las clases de lógica, pues, porque antes había clases de lógica, actualmente, no, ya no sé, ya no sé, pero a lo mejor sí hay en la prepa. Entonces, se compone de tres juicios, una premisa, otra premisa y una conclusión. Una premisa larga, una corta y luego, bueno, mayor. No, porque esa es la clave morse. Pero mayor se refiere más a la potencia, al significado, más que al número de palabras que la componen. Bueno, el chiste es que tiene que ver con una cierta dialéctica que hay entre las afirmaciones universales o las particulares y entre las que son afirmaciones o son negaciones. A partir de ahí, de ese cruzadero universal o particular, afirmativo o negativo, se generan todas las cantidades distintas de silogismos que tienen sus nombres y toda la cosa es muy bonito. Y es algo que entrena al razonamiento. Hay muchas personas que no pueden argumentar muy bien. No es su culpa, no se preocupen, ni se culpen. Es una cuestión de educación. Es decir, si uno entrena, pues ya puede más o menos argumentar. Incluso, por ejemplo, todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es todos los hombres. Ese, 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 ese fue un silogismo que tiene alguna cosa ahí escondida. No, no error. Tiene una maña escondida. Una provocación, es una provocación. Una maña escondida y entonces no tiene la validez suficiente. Hay uno en un poema de Cardenal que a mí siempre me ha gustado mucho. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido, pero de los dos tú pierdes más que yo. Pues yo podré amar a otra como te amaba a ti y a ti no te amarán como te amaba yo. ¿Es un silogismo? Sí. No, ese es un famoso epigrama. Sí, es un epigrama. Pero yo lo hice ahorita como silogismo, me salté dos versos. A la manera de Marcia. Porque es en realidad un epigrama tramposo. Es decir, indudablemente que ella también puede amar a otro hombre como la muestra ecuática. Es pedante, es pedante. Y también puede ser que ella haya amado más que él. Pero él como lo que quiere es vengarse, porque seguramente rompieron. Y se quedó un poquito dañado como Shakira. Entonces hace esta especie como de falso silogismo, como Shakira y Canutillo. Exacto. Que son los dos. En los epigramas hay muchos falsos silogismos. Claro, claro, claro. Incluso en alguna época, actualmente ya no es tanto, pero en la época gásicota, digamos, de Quevedo, un soneto tenía también cierto humus de silogismo, porque había una entrada, un reforzamiento de la entrada y en los tercetos una conclusión de lo que se había planteado. A veces hasta el último verso venía la conclusión. Serán ceniza más tendrá sentido. Pero es una conclusión basada en la deducción, con lo cual la deducción puede ser también un poco subjetiva. Por eso Sócrates puede ser todo de sombra. La parte de la lógica es que la deducción no sea subjetiva. Es decir, que se apegue a las reglas formales de la cuestión, de un razonamiento silógico. Logístico. Logístico, quién sabe, porque hay una... Bueno, logístico y logismo tendrían que ver, pero no es exactamente lo mismo. Estos, los silogismos, el primero que formaliza eso, que yo creo que es asombroso, no, pues fue Aristóteles. Aristóteles. Realmente en un libro, no me acuerdo cómo se llama el libro, pero ahora se juntan todos en la lógica o en el órgano, donde son cinco libros separados, cada uno con su título, y en el primero habla sobre los silogismos. Es que tiene que ver mucho con matemáticas, además. Sí, bueno, claro, están unidos, pero una cosa está implícita en la otra. Pero a mí sí me hace asombroso que en ese momento hayan podido tener ese afán de claridad mental, porque generalmente en la vida diaria no nos conducimos con silogismos. Normalmente nos guiamos por intuiciones, por probabilidades, y pensar con esa claridad, pues es asombroso. Insisto, es un poco irreal, en el sentido de que casi nunca nos encontramos con verdadero falso. Sí, porque no andamos haciendo esos planteamientos. Tiene que ver con eso del pensar rápido o el pensar lento. Sí, sí, sí. A la hora de pensar rápido, pensamos como Dios nos dio a entender en el momento que lo había planteado. Y que uno tampoco va pensando lo que va diciendo. A veces te salen silogismos un poco de casualidad y a lo mejor al terminar dices, ah, eso fue un silogismo, porque en realidad si lo vas a decir, creo que sí hay un pensamiento previo. A mí no se me hace asombroso que Aristóteles haya tenido esa claridad de pensamiento. Se me hace asombroso que muchos no la tengan actualmente. Más que asombroso es deprimente. Después de toda esa historia. Bueno, eso es el efecto asombroso, pero a mí sí me parece verdaderamente, digo, Aristóteles, que hemos platicado mucho de él aquí, es realmente una cosa increíble, o sea, monstruosamente increíble. Increíble en el sentido de su capacidad clasificatoria. Es el gran clasificador. Sobre todo, incluso hay más libros de él de biología que de lógica. Sí, sí, sí. Pero la biología era clasificación. Esa preocupación por ordenar, ordenar todo. O sea, vamos, yo no creo, no creo, y lo decía Bernard Jägger en su Paideia, no creo que haya habido en la historia de la humanidad en ninguna cultura, alguien que haya tenido tal claridad para clasificar. Por lo tanto, Aristóteles no ha muerto. No ha muerto, claro que no ha muerto, porque sigue en sus libros. Pero también es que era el momento de la oportunidad. O sea, Aristóteles, digamos, se juntan dos cosas. Por un lado, tiene la herramienta necesaria para pensar, que es el alfabeto. Y el alfabeto te permite mirar o hacer objetivos tus pensamientos. O sea, puedes ver lo que has escrito, corregir. Tienes esa claridad mental que te permite la escritura. Sin escritura, en un mundo oral, no puedes hacer objetivos tus pensamientos. Y dos, que además, pues, el mundo era virgen, en el sentido de que nadie se había animado a hacer ese orden, esa clasificación tan integral. Sí, había clasificación de las estrellas, con algunas cosas, pero ese afán clasificatorio del que habla Germán le parece increíble. Es increíble, increíble. Ya me están pidiendo que trabajes. Sí, que vayamos a hablar. Vámonos a la dichosa palabra de esta noche. La definición, ya saben, las primeras personas que sepan a qué palabra corresponde esta definición tendrán prioridad, no seguridad, solo prioridad para llevarse los libros que mostraremos a continuación. Larva de cualquier batracio. Especialmente de los que, después de la metamorfosis en que desarrollan patas, no tienen cola. Parece silogismo. Parece silogismo, pero no. Para ustedes, para ustedes, de editorial, El Naranjo Quimbombo irrumpe en Ciudad Capital. Este libro de Mónica Cepeda y de Renata Galindo, para ustedes, es realmente para los chicos y es para enseñarlos a vivir en las ciudades grandes. Muy simpático, muy simpático. Es genial, ese libro es genial. Sí, genial. Qué gran título es. Y bueno, tenemos un gran diccionario, muy difícil de hacer, según yo, que se llama Diccionario de Injusticias. Estado fallido, explotación sexual, fascismo, feminicidio, fuerza letal, gentrificación. Es muy interesante lo que hicieron sus editores y compositores, que son Carlos Pereda, principalmente, y Aragón, Delgado, Marcone, Ortiz y Cermeño, como coordinadores editoriales. Lo dije así como alineación de fútbol para ahorrar ese apellido. Sin goles todavía. Sin goles todavía. Es una edición, es una publicación de siglo XXI, editores. Súper. Y de anagrama nos llega esta asturiana, Begoña Huertas, que murió el año pasado y la verdad es que fue una gran pérdida porque murió escribiendo este libro, justamente, El sótano, un libro basado en su propia enfermedad. Es como una ficción basada en un personaje que tiene cansancio crónico y decide ingresar en una clínica de lujo. Y bueno, pues todo lo que pasa ahí entre los pacientes, los miedos, las soledades, incluso las tensiones. Y aquí se hace una... una pregunta bastante curiosa y cuestionadora. Y si lo raro en realidad es estar sano, entrale a esta novela negra porque es un gran testamento que nos dejó Begoña Huertas y no lo van a creer, pero lo van a disfrutar. Alguien decía que la salud era apenas el anuncio de la enfermedad. El preámbulo. O era estado transitorio que no presagia nada bueno. Exacto. Eso está en el diccionario del diablo. Bueno, tenemos los resultados preliminares, el conteo rápido de cómo va nuestra votación respecto a cuál es el género más importante de la literatura. 41 votos para novela. Muy adelante. 30 votos para cuenta. 29 votos para poesía. Me sorprende que esté tan cerca del cuento. 13 votos para teatro y 22 votos para ensayo. hasta ahora la novela es el género ganador. Pero tienen una hora todavía para cambiar y revertir esa estadística. Pueden reflexionar su voto y si votaron en Facebook van a Twitter y votan en el sentido contrario. Se va a levantar muchas veces. Aquí no hay pulgar ahí manchado. Vámonos a un corte hablando de injusticias. Haremos una pausa. Hola, ¿qué tal? Soy Mauricio Várez, escritor y editor de la Ciudad de México. Soy director y fundador de la editorial Nitro Press que ha tenido dos etapas de 1997 a 2004. Funcionó como editorial multidisciplinaria. La segunda etapa comienza en 2009 con ya dedicado exclusivamente a libros. Se trata de recuperar géneros, lo que yo llamo géneros editoriales olvidados o hechos a un lado por las grandes corporaciones como son los libros de entrevistas, los libros de ensayos, los libros de semblanzas y sobre todo también los libros que conmemoran títulos descatalogados tiempo atrás. En ese sentido estamos muy orgullosos de tener en el catálogo Árboles Petrificados de Amparo Dávila en una edición conmemorativa que ya alcanzó a ver en vida lo mismo que Final en Laguna se está haciendo tarde de José Agustín para un público nuevo con una sección dedicada al análisis de la obra y de la vida del escritor. La editorial también se centra en escritores que tengan un punto de vista genuino y que tengan una actitud estética y literaria sin importarnos de dónde provengan ni cuotas de género ni nada por el estilo. Como editor mi palabra favorita es la palabra a palabra precisamente porque puede ser algo muy preciso pero también puede ser ambivalente puede ser ambigua y puede ser polivalente que es el chiste de la literatura y la poesía el poder darle a las palabras una explosión de significados distintos de acuerdo al contexto eso me parece que es importantísimo o un punto central dentro de una editorial que está dedicada enteramente a la literatura entonces bueno palabra es mi palabra favorita y de esa manera yo le mando un saludo al público de la dichosa palabra. Aquí seguimos con sus preguntas nos dice Luana Ruiz últimamente he escuchado mucho el término iberofonía y no me queda claro a qué se refiere podrían hablar de él yo creo que la oriunda de Iberia a lo mejor nos puede ilustrar Laurita de una de tantas este sí 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 es un término relativamente nuevo lo empezó a utilizar un politólogo llamado Álvaro Durantes creo que hizo un ensayo sobre justamente la iberofonía y lo ponía en contraposición con iberósfera que es algo que se empezó a hablar desde hace mucho en contraposición con la anglósfera es decir era el mundo hispano frente al mundo anglosajón pero en realidad la iberofonía es mucho más interesante en cuanto a términos económicos culturales políticos pues sí no hay de otra porque tiene que ver con todos esos habitantes en el mundo que tienen como idioma una lengua iberorromance es decir aquellas lenguas romances derivadas del latín que se dieron en la península ibérica el español y el portugués y claro lo que pasa es que España y Portugal durante un periodo importante de su historia pues fueron exploradores y fueron conquistadores y resulta que tienen una cantidad de colonias tuvieron una cantidad de colonias donde hoy se hablan esos idiomas que es impresionante porque además hay un fenómeno muy curioso entre el español nosotros más que colonia fuimos virreinato eso es un buen apunte porque da igual en la iberofonía aunque lo bonito de la iberofonía es que frente a otro tipo de fenómenos como la anglosfera donde el punto esencial está puesto o en Estados Unidos o en Gran Bretaña la iberofonía lo que propone es que el eje geopolítico no esté ni en Portugal ni en España sino justamente en América en esa parte de la población que habla el español y el portugués donde es mayoritario entonces eso es un cambio y es un giro que políticamente tiene y económicamente tiene mucho peso de hecho el español y el portugués tienen una condición única en el mundo son las dos únicas lenguas universales bueno vamos a decir mundiales porque yo no sé los extraterrestres que les pasará con sus lenguas pero en el mundo son las dos lenguas que mayor compatibilidad tienen mayor comprensión tienen hasta un 89% de coincidencias es decir un hispanohablante y un lusoparlante se pueden entender prácticamente sin conocer a fondo sus lenguas esto es incluso mayor el porcentaje en la gente que tiene el portugués como lengua nativa ¿por qué? porque el portugués tiene más sonidos vocálicos y lo hace un pelín más difícil quizá que el español de tal manera que los que hablan portugués estás diciendo que es más fácil aprender entender el español para los portugueses que el portugués para los españoles o sea un brasileño va a entender mucho más fácil el español de México que un mexicano el portugués ligeramente ligeramente pero esta es una tradición única en el mundo por eso dijiste un pelín un pelín una palabrita más si uno le pide a un portugués o a un brasileño que te hable despacio casi entiendes el 89% y nadie lo entendía pero no si se entendía si se entendía pero además es una masa poblacional importantísima son casi 800 millones de personas en el mundo lo cual es brutal entre portugués y español porque el español que se habla por 550 millones de personas millón arriba millón abajo resulta que el portugués es la lengua que más se habla en el hemisferio sur mucho más que el francés mucho más que el italiano que el italiano Italia es muy grande pero fuera de Italia no lo habla tanta gente y el francés si tiene colonias si tiene islas sobre todo pero no es tan grande como el portugués entonces entre los dos abarcan una población en África hay mucha gente que habla francés pero no tanta como portugués y español y Sáhara Guinea Ecuatorial hay unas poblaciones que quizás no tengamos como tan presente te refieres a lenguas europeas de origen europeo de las que quieras en la India en el hemisferio sur en la India son mucho más lenguas y por lo tanto son muy diversas claro no hablan la misma lengua creo que son como 34 lenguas oficiales en la India y entre ellas no tienen el nivel de compatibilidad no hay cuarenta y tantas lenguas en la India hay cuarenta y tantas lenguas posiblemente cuando uno hable mandarín pues sí es muchísimo pero es una sola lengua yo lo que estoy hablando es de dos lenguas cuando se ven de frente y esto tiene mucho que ver con te digo con la época de la conquista pero también de cómo en ese momento de conquista y de invasión tuvieron muchos vínculos con China justamente todos los países que eran conquistados por estas dos naciones tenían vínculos con China bueno es que querían ir los exploradores querían ir a las Indias hasta que descubrieron que estaba más allá entonces resulta que tenían mucha presencia y bastante dominio del Mediterráneo del Atlántico del Pacífico y tenían pues digamos con mucha presencia en el mar en la tierra y esto hoy en día lo que se está estudiando hay un libro de Santiago Armacín creo que se llama que lo que dice es el potencial que tiene todo esto a la hora de compartir cultura bailes, comida fiestas, lengua y por lo tanto también economía etcétera entonces no se sabe muy bien a dónde irá esto pero si es un término que ahora geopolíticamente se está mencionando mucho porque se cree que es una población que unida pues tendrá mucho impacto y mucho poder en el futuro de hecho en Estados Unidos que la población hispana es cada vez más grande se cree que incluso van a superar el número de hispanohablantes de México que ahora mismo es el país donde más hispanohablantes habitan bueno es que en Estados Unidos se da la particular circunstancia de que para oír los distintos acentos del español no hay como las ciudades de Estados Unidos donde hay mucha población hispana porque lamentablemente México que en algún momento fue un crisol de lenguas sudamericanas pues dejó de serlo y en Sudamérica pues todavía menos para oír distintos acentos del español nada como los ángeles hay un problema que ahora se está convirtiendo también en tendencia y es que en Estados Unidos cuando llegó la primera generación enseñaban a sus hijos la segunda generación ya en Estados Unidos a seguir hablando español el problema viene con la tercera generación que ya no tienen esa fluidez con el español como tienen sus padres de sus abuelos y que incluso reniegan un poco ahora ya no tanto pero muchísimos anglosajones ahora están aprendiendo español que antes no lo hacían y eso está revalorizando a los mismos latinos los que llaman latinos a revalorizar ahí lo inteligente es que tener dos lenguas es mejor que tener una y sobre todo si la habla tanta gente claro sí incluso en cualquier caso o sea simplemente por aspectos cognitivos es mejor contar con dos lenguas la gente que habla dos lenguas vive hasta más años o sea es mejor hablar dos lenguas que una sola sí pero la gente no aprende idiomas por esa razón yo sé pero nada más estoy diciendo que es una y ahorita apoyando lo que tú decías exactamente pensando en China también en el sur de China se hablan un montonal de lenguas o sea el cantonés el cantonés que la peculiaridad ahí es que escriben en la misma lengua pero hablan en distintas lenguas y no se entienden en el mismo sistema de escritura no lengua un hongonés un hongonés habla en hongonés y no le va a entender a uno a uno que habla nada más de Beijing pero se pueden entender por escrito probablemente sí ahí sí sí claro muy bien bueno vamos a nuestra dichosa palabra la dichosa palabra del día de hoy bueno larva de cualquier batracio especialmente los que después de la metamorfosis en que desarrollan patas no tienen cola como se llaman estos estas larvas de batracios y para ustedes bueno tenemos otro libro de poemas como ya hemos tenido este es de Alberto Ruiz Sánchez editado también por editorial era es un libro que se ha vuelto muy famoso porque se llama dicen las jacarandas Alberto Ruiz Sánchez es más conocido como narrador y aquí tiene su libro de poemas que están muy bonitos y moraditos y para saber lo que dicen las jacarandas vean debate 22 a nuestra queridísima jacaranda correa yo mencionaba a Juan Villoro al empezar este programa y curiosamente aparece un libro de Juan Villoro si ustedes están viendo que el verano se acerca y que las vacaciones no dan para irse de viaje lean palmeras de la brisa rápida porque Almadilla lo que hizo con esta esta bitácora de viaje esta literatura de viajes de Juan Villoro fue recorrer la península de Yucatán a bordo de un Volkswagen en el que suben todo tipo de personajes bien curiosos bien interesantes bien diversos y hace pues eso un recorrido por la península con todo lo que conlleva el turismo las pirámides la cultura la comida el lenguaje van a disfrutar muchísimo y como todo viaje incluso literario pues tener un destino emocional que cada uno tendrá diferente así que anímense palmeras de la brisa rápida es un libro que hay que leer lentamente tenemos también ejemplares de un mensaje desde Ucrania de Volodymyr Zelensky este hombre que sorprendió a tantos con su liderazgo en tiempos de guerra por publicado por debate cortesía de pengu en randomados bien pues que curioso que la palabra ibero iberia viene del nombre del ebro que quería decir río simplemente en el lenguaje de los iberos quería decir río y la india también se llama india porque el río indio quiere decir río o sea son los dos países del río bueno nos vamos a un corte bueno pues enos aquí de regreso como dijo este los reís magos un clásico de la dichosa palabra un clásico de la dichosa palabra miren que que pregunta el 28 de octubre es considerado como el día del corrector de textos en honor al nacimiento del gran humanista holandés Erasmo de Rotterdam por favor divagar en torno a su vida y obra eso nos pide también muy amablemente porque nos dice que podemos divagar en vez de ir al punto pregunta por Fausto Pereira Escobedo bien don Fausto pues divaguemos en primer lugar me parece muy apropiado que sea como una especie patrono de los correctores porque él mismo corrigió muchísimo primero que nada editó obras de los grandes padres de la iglesia griegos latinos San Crisóstomo San Jerónimo bla 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 editó obras de Aristóteles y también sus propias obras las corrigió muchísimas veces por ejemplo una de sus obras importantes en su momento y que tuvo una enorme divulgación eran Los Adaya que era una colección simplemente de grandes apotegmas latinos o populares y la primera edición no sé cuántos tenía debía tener unos cuantos cientos la segunda edición tenía más la tercera más la cuarta más la décima más porque realmente llegó a editar muchas veces la misma obra y al final eran cuatro mil y pico y algunos de los artículos de eso se convirtieron en libros por separado porque iba comentando también esos adayos y de ahí iban saliendo cosas entre paréntesis eso es importante para la dichosa palabra quizá él se le atribuye a él el apotegma de que en país de ciegos el tuerto es rey y también se atribuye a él la frase la caja de Pandora como un error porque él se equivocó al traducir la palabra griega para jarrón la tradujo como caja esfínx o algo así no me acuerdo qué palabra es pero se parece a la palabra caja también como buen corrector tuvo sus resbalones al mejor corrector se le va la liebre pero y hay otra cosa muy importante también de su labor como editor para quizás no muy importante para nosotros hoy pero que tuvo una enorme trascendencia histórica él publicó un nuevo testamento en griego y en latín que fue importantísimo entre otras cosas porque de su edición se basó Lutero para la biblia de Lutero en alemán que a su vez fue como lo que estandarizó la lengua alemana el idioma alemán por escrito y eso es de la mayor importancia es una edición tanto en griego como en latín donde los originales griegos que consultó primero no eran tan buenos así que la reeditó muchas veces y la fue corrigiendo muchas veces incluso llegó a poner a corregir el griego en función de su versión en latín que él quería ser encima ni más ni menos que para corregir la vulgata de San Jerónimo porque él decía que San Pablo debía hablar en un mejor latín dirigirse en un mejor latín en sus cartas a los efesios o a quien sea que San Pablo debía predicar en un latín de más calidad que el que predicaba en San Jerónimo porque Erasmo bueno él quería hablar bueno de hecho hablaba en latín con sus amigos etcétera fue un gran una gran figura en su tiempo que también es una digamos una prefiguración del intelectual moderno en el sentido de que era un hombre que siempre antepuso su independencia ante todo lo demás o sea no le fue bien de dinero porque siempre se aferró a la independencia de criterio nunca quiso servir completamente a nadie tuvo muchísimas oportunidades desde la corte de Carlos V el emperador en la época de la conquista de México hasta muchísimas oportunidades en la iglesia en distintos lados y siempre antepuso ante todo su independencia de hecho su lema su lema era conchedo nuli que significa no cedo ante nadie que tiene una historia muy bonita que Germán debe conocer mejor que yo que es la historia del dios términos de hecho la imagen que usaba como ex libris era una imagen del dios términos que era esta piedra que nadie pudo quitar en un templo a Júpiter en fin una leyenda muy interesante pero digamos esos son los dos aspectos principales que me gustaría señalar y toda esa obra yo solamente conozco el elogio de la locura en populibros la prensa hay muchas ediciones hay muchas ediciones está en la de porrúa que es la más fácil de conseguir el de populibros la prensa porque lo vendían en las farmacias en el metro vendían también ediciones pero bueno te has vuelto un erasmista totalmente yo también bueno he visto lo de los heterodoxos españoles pero pero ahí hay muchos datos que yo no sabía hay por ejemplo de esos adagios este alguna edición este yo no la conozco si la hay no la conozco yo lo que conozco también es el elogio de la locura o encomio de la estulticia así bueno es que incluso hay una edición en español que lleva el doble título como es originalmente en latín lleva el doble título Pablo yo nada más quería comentar de esa leyenda de esa no de esa traducción doble del latín y del griego que hizo del nuevo testamento don Ernesto de la Peña hizo una una traducción al español del nuevo testamento y comentó justamente en uno de sus programas que se había que había consultado la versión de Erasmo exactamente para seguramente consultó de las últimas porque las primeras Erasmo estaba muy arrepentido de la cantidad de errores que se le fueron y lo estuvo reeditando y revisando muchas veces por eso es tan atinado que sea insisto el día del corrector coincida con con Erasmo de Rotterman que fue un gran corrector un hombre que volvió sobre sus propias horas y bueno y que esa esa independencia que señalas que fue importantísima para el papel y el prestigio que tuvo después incluso no solamente su vida sino después y los problemas que tuvo en vida porque era la época justamente de la reforma él fue muy amigo de Lutero en un principio porque él digamos él quería una religión para adultos un cristianismo de gente que pudiera discutir que pudiera rechazar cosas que pudiera leer analizar y estaba convencido de que como si serón de que en esa conversación podía surgir una verdad más grande que la que uno tenía solo por la autoridad por un principio pues que infantiliza a los creyentes él quería una religión para adultos al igual que Lutero en un principio pero Lutero como no se unió a su causa y como Erasmo no solo no se unió a los protestantes a pesar de que inspiró según muchos lo acusaron de inspirar a los protestantes no solo no se unió sino que Erasmo se convenció de que de esa división religiosa iban a venir cosas horripilantes y llegaron o sea realmente él pudo ver el desastre antes que otros y tenía razón o sea al dividirse la iglesia se crearon todas las guerras de religión que causaron millones de muertos en Europa ahora él tampoco tomó nunca totalmente partido por los papistas él lo que quería lo que quería era un poco la integración igual que era lo que quería Carlos V también o sea Carlos V en el concilio de Trento lo que realmente quería era que se conciliaran las diferencias sino más que los métodos quizá no eran los más conciliadores bueno pero una cosa es tener poder como Carlos V y otra cosa es ser Erasmo ahora Erasmo como dice Germán ganó un enorme prestigio por eso pero sobre todo a posteriori bueno en vida también al final de su vida fue muy famoso pero fue atacado pero tremendamente y de hecho hubo lugares donde él no se paraba incluido España porque sabía que podían hasta matarlo como buen revolucionario de pensamiento bueno sí pero siempre manteniendo esa claridad mental y esa independencia pero fue fue incluso alguna vez comentaba comentaba ya no me acuerdo que existencialista comentaba porque no era que Erasmo era un rebelde pero un rebelde muy prudente un rebelde prudente que miría las mis cosas con causa un rebelde con causa y con argumento porque no cualquiera y otro detalle interesante de él es que según algunos autores más del 10% de las ventas de libros en la primera mitad del siglo XVI eran por puros libros de Erasmo tómala o sea que era un mega super bestseller porque lo leían todos ahí se lo leían tirios y troyanos ¿quién se lleva esas regalías por Erasmo? lo que dices de su prefiguración o de su profecía de lo que iba a venir si la iglesia se dividía y los cristianos se dividían pues tiene que ver también con el mismo texto del elogio de la locura o sea él se dio cuenta siguiendo estas ideas medievales de la nave de los locos de que la humanidad podía llegar a tales excesos y tales desatinos cuando perdía cierta estructura la sociedad hasta los peligros de la moralidad hay hasta libros el libro de Pablo Malo es buenísimo los peligros de la moralidad ¿y eso qué es? malo es que el problema con la moral es que siempre para que sea moral tiene que haber unos malvados ya vamos a la dichosa es que entonces ya volví a no oír vamos a la dichosa palabra ahí les va va a aparecer de todos modos se supone larva de cualquier batracio especialmente de los que después de la metamorfosis en que desarrollan patas no tienen cola cualquier va atrás y suena en medio tenemos esta esta maravilla que es la primera vez que está en español porque está ahora desde 1800 y cacho a finales del siglo XIX estaba en la versión original pero no existía en español y Theonor Lips con este el humor y lo cómico un estudio estético psicológico resulta que es toda una referencia en las universidades de Alemania y Estados Unidos porque habla justamente de los estados de los estadios del humor según lo emocional de cada persona y pues esto es una referencia que nos faltaba mucho al mundo hispanohablante y pues aquí lo tenemos y tenemos ejemplares de este libro de nuestra querida amiga Úrsula Camba Ludlow persecución y modorra gran palabra modorra la inquisición en la nueva España es un mosaico interesantísimo de las preocupaciones temores ambiciones de distintos personajes en la nueva España y como insinúa Úrsula al poner un epígrafe de Jorge Ibargo en Goitia la locura y como acabamos de decir la locura sigue viva entre nosotros muchos besos a querida Úrsula que padre publicado por Editorial Turner en su colección Noema perdón y para ustedes un obsequio de la Universidad Autónoma Metropolitana este libro de Ociel Flores Flores nombrar el silencio la palabra ausente en la obra de Octavio Paz se podría decir que un ensayo fabuloso no solamente acerca de Paz sino acerca del lenguaje mismo y de los peligros de la palabra y de las vaguedades también de la palabra y de la manipulación que puede servir a veces el idioma que puede ser como herramienta fabuloso se ve interesantísimo bueno pues nosotros nos vamos para concederles a ustedes la paz de nuestra ausencia pues aquí todavía nos queda un bloque más para decir alguna dichosa palabra y también queda un día más para disfrutar de la Feria Internacional de Libro y Medios Audiovisuales de Querétaro su primera edición la Filmac que se desarrolla desde el miércoles pasado hasta mañana 18 de junio domingo así que si esto lo están viendo en repetición no se lance mañana a Querétaro o sí pero no para ver la Filmac pero todavía hay una muy buena programación y grandes actividades para poder pues disfrutar más de los libros ayer estuve por ahí y me encontré con Ricardo Escartín que me regaló este libro maravilloso que pues hizo él como experimento con bastantes personas a propósito del aniversario número 80 de la publicación del Principito y una serie de textos que están basados o que reinterpretan pues la figura o fragmentos del Principito es una celebración poética como no y de este autor y compilador que ahora habita en Querétaro así que aquí está Ricardo tu libro que además pude leer un poquito en el regreso y bueno pues acá lo tenemos por si ustedes quieren lanzarse a esa celebración del Principito este año esta pregunta la manda Bren y miren nos vamos a ir a oriente así que ya sé quién va a participar ahora ¿de dónde proviene la palabra ajedrez al igual que su origen? ¿de su origen de dónde proviene? Pues yo me supongo de dónde proviene el ajedrez el ajedrez que de hecho bueno primero aclaremos que no se han puesto de acuerdo de dónde digamos aunque tradicionalmente la mayor parte de los investigadores y todos los los verdaderos fanáticos del ajedrez por cierto hablando de los fanáticos aquí que hablamos de palabras el digamos la terminología del ajedrez tiene más de 100 términos específicos nada más para movidas y para cuestiones que tiene que ver nada más con el ajedrez escape enroque claro es que quiere decir caseta el cuadrito enroque en fin muchos bien a lo que voy a decir al paso claro que claro jaque mate que toda esa terminología pues como todo aficionado a alguna actividad humana pues lo utilizan también metafóricamente en sus propias vidas en sus propias vidas entonces también es un enriquecimiento ahora depende que llamen ajedrez también no Germán porque digamos hay un ajedrez moderno y hay antecedentes del ajedrez que se pierden a eso voy un poco el origen del ajedrez y los historiadores del ajedrez en términos generales casi todo el mundo coincide en que el ajedrez es de origen indio la forma digamos clásica actual del ajedrez es de origen indio y pero hay una hay una polémica a ver si a la mejor era de origen chino ahorita voy a aclarar un poco bueno el ajedrez se supone que se formó ya con las reglas que nosotros tenemos y la forma más o menos y las piezas que tenemos se formó más o menos en la época gupta del imperio gupta en la india estamos hablando del siglo IV al VI después de cristo del IV al VI después de cristo ese juego se llamaba chaturanga que chatur quiere decir cuatro ese nombre es maravilloso ese nombre es maravilloso porque no se quedó ese nombre chaturanga nos echamos un chaturanga un chaturanga que un ajedrez ahí ya estaban las mismas piezas las mismas piezas y la misma estructura y el mismo tablero y básicamente las mismas reglas o sea ahí es cuando madura como quien dice la forma clásica del ajedrez ahora el chaturanga chatur quiere decir cuatro y anga quiere decir potencias o grupos o fuerzas lo cual quiere decir que eran las cuatro fuerzas de un ejército tradicional indio que eran los soldados los peones los carros de guerra que es la torre los elefantes que son los alfiles y la caballería incluso tiene que ver con marfil la palabra aunque al occidentalizarse pasó a ser algo así como el obispo el obispo exactamente y por supuesto los caballos la caballería que eran los cuatro equipos de todo ejército indio de la época digamos clásica de las guerras indias ahora el chiste es que el chaturanga el chaturanga evidentemente tiene antecedentes muy muy antiguos y es mencionado también algunos juegos parecidos incluso en el majabarata aunque el majabarata fue escrito digamos o redactado un poco como la ilíada y la odisea desde el siglo 14 hasta el cuarto antes de cristo pues los pasajes donde habla de un juego de casillas y donde juegan una batalla y ahí pues no sabemos exactamente si se refiere a la forma actual del ajedrez ahora los que hablan del origen chino es porque se han encontrado en tumbas chinas se han encontrado un juego que sabemos que se llamaba Liu Bo de en la época Shang que estamos hablando del segundo milenio antes de cristo e incluso tenemos figuras de cerámica y juegos en las tumbas pero este juego no era el ajedrez evidentemente era un juego con diferentes figuras pero era sobre un tablero era sobre un tablero y tenía y tenía también una especie de dados que se jugaba con dados ahora este este juego de Liu Bo sabemos que evolucionó hasta convertirse en un juego que sigue existiendo en China y que se sigue jugando que se llama Shang Ki Shang Ki ahora el juego Shang Ki el problema es que maduró también en la época Tang estamos hablando del siglo 6 al 9 o sea después del chaturanga entonces algunos dicen que evidentemente el Shang Ki recibió una influencia de la India de la India a través de la ruta de la seda pero tiene el chiste es que tienen las mismas casillas las mismas 64 casillas claro que el Shang Ki juegan también sobre las líneas son piezas también como de guerreros eso en más de un juego chino no se juega sobre la casilla sino en las esquinas exactamente se juega sobre las líneas ahora hay muchas variedades el Shang Ki influyó en el Yang Gi que es coreano es una variedad coreana o en el Shou Ki que es una variedad japonesa japonesa pero a lo que voy es que todos estos juegos hoy por las fuentes se supone que todos vienen del chaturanga pero que el chaturanga llegó también hablando de la palabra jedrez llegó a Persia evidentemente llegó a Persia y que llegó a Persia desde antes de Cristo o alguna forma antigua del chaturanga y ahí se convirtió en el Shatrang Shat quiere decir rey de ahí viene Shamat que es donde viene Jaquemate muerte al rey o el rey muerto ahora el Shatrang los árabes desde el siglo 7 copiaron el Shatrang o sea desde el siglo 7 de nuestra era y le llamaron Ashatrang Ashatrang y de ahí se deformó la palabra en Acedrex y de Acedrex se convirtió en ajedrez y entró por la influencia en España en nuestra palabra no entró 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 en la época de las cruzadas entró en la época de las cruzadas y se cree que a partir de Egipto y de Túnez se difundió digamos se difundió a los cruzados de Levante de Siria y de Palestina y también que llegó a España ahora también a lo que voy es que siempre así quedó las reglas actuales de la ajedrez pero siempre hubo también en la antigua China y en la antigua India en el chaturanga algunas variedades sabemos que ya estaban las reglas pero que le improvisaban y le metían por ejemplo dados pero ahí es una introducción del azar que una de las maravillas del ajedrez es que en un principio no hay ese azar imagínate cuántos años estamos hablando de la cantidad de variedades ese no es un juego de azar eso lo vuelve un deporte realmente un deporte ahora lo interesante de todo esto es que pues tiene que ver un poco con la globalización que se hizo en la ruta de la seda y todos estos intercambios ahora nomás para terminar siempre les ha encantado hacerle variaciones al ajedrez es más existe hoy un ajedrez para cuatro personas con más casillas los grandes jugadores hacen y ajedrez de dos dimensiones y de cinco dimensiones deberíamos un día hacer dedicar un programa en la ruta de la seda porque realmente lo que nos ha dado de vocabulario de cultura de una cantidad de cosas de materiales que han aparecido a miles de kilómetros hasta un café en Coyoacán por ejemplo muy rico por cierto que nos tenemos que ir corriendo vamos a decir ahora no al ganador porque tampoco se trataba de tener un ganador pero la pregunta que dábamos y que ustedes votaron queríamos saber cuál es el género más importante de la literatura según ustedes si les dábamos por ejemplo la poesía el cuento la novela el teatro el ensayo no sé si alguno habrá propuesto algún otro que hubiera estado increíble también que hubieran propuesto no se trata de decir cuál de ellos representa la literatura pero sí quizá cuál leen más o cuál creen que simboliza más la literatura ganó por mayoría aplastante la novela no digas cuántos 66 votos bueno no ni siquiera tan aplastante porque el segundo es 42 cuentos o sea no está tan pero luego sí ya con cierta diferencia está la poesía en tercer lugar ¿cuántos? 36 30 para el ensayo y por último el teatro pero bueno sí es que el teatro como el más importante como género literario no se lee tanto no se lee tanto pero bueno en cualquier caso gracias a todos los que participaron nos hicieron esto mucho más emocionante porque nos encantó el experimento y el ejercicio larva de cualquier batracio especialmente de los que después de la metamorfosis en que se desarrollan patas no tienen cola estábamos hablando del renacuajo otra gran palabra o sea las ranas son esos batracios que pierden la cola nosotros no estamos perdiendo la cola pero estamos perdiendo el tiempo si les seguimos aquí aumentando y nuestro productor nos va a cortar los fabulos yo me voy a mi casa a leer un poema de Borges que se llama Chaturanga Chaturanga también hay dos poemas de Borges fabulos Germán, Eduardo, Pablo y Laura García pasen buen día buena semana adiós chau Gracias por ver el video.